¿Qué es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia? ¿Qué es el Día Internacional de la Niña y la Mujer? Y así puedo dar muchos ejemplos de cómo ha habido una tendencia a estudiar a los machos, pues como que esta visión de darle prioridad a los hombres en la sociedad pues se ha reflejado también en los objetos de estudio dentro de la ciencia y yo creo que las mujeres tenemos otra visión y no solo las mujeres, bueno, pensando ya en la energía de género, en que tengamos o no la oportunidad para acceder a la ciencia, yo creo que también es fundamental y yo creo que se va a lograr cuando no importe qué género tenemos, no importa si eres hombre, mujer o cualquier otra variedad no binaria, o sea, debemos caber todos, todos tenemos una visión, una imaginación, una construcción mental diferente y todos podemos contribuir a generar conocimiento pues complementario, ¿no? Entonces, pues por los dos lados, por justicia social, todos debemos tener las mismas oportunidades para hacer ciencia y para generar conocimiento completo, diverso y variado, pues todas las personalidades, todas las identidades deberían también de hacer ciencia.